Un día como hoy, 29 de marzo pero de 1946, nace el cantante y músico mexicano Rigo Tobar con ciudadanía estadounidense. Con su conjunto Costa Azul lanza temas como Mi Matamoros querido o Qué gusto de volverte a ver, El Sirenito y Perdóname mi amor por ser tan guapo. Pionero en el uso de instrumentos electrónicos en la música y tropical y cumbia. En 1989 muere Francisco José Hernández Mandujano, conocido como Chicoche, músico y cantante que con su grupo La Crisis populariza en México temas como De Kenchón, Quien Pompó y Donde te agarró el temblor. Y por último, el 29 de marzo pero de 1971, nace María Calderón, quien es una persona muy importante en mi vida. ¡Felicidades mamá! En la fresca y perfumada mañanita de tu santo... ... ... ... Gracias por ver el video.